Tres ciclistas de Barranca Bermeja participaron durante el fin de semana en el Festival de Escuelas de Ciclismo que se cumplió en Sabana de Torres. Tres categorías, principiante infantil y juvenil. En principiante ganadora Sara y Sofía, medalla de oro. Ronald Suárez, destacado en prejuvenil. Fueron cerca de 100 ciclistas los que se dieron cita en esta competencia regional. Este grupo de ciclistas ahora se prepara para el Nacional de Escuelas, el cual se llevará a cabo en Barichara. Sí, el próximo 8 y 9 de junio se va a realizar el Festival Nacional de Escuelas en Barichara, Santander. Los cuales se realizan el día de sábado con una corona de Juani hasta Barichara y un circuito el día domingo en las calles municipales del pueblo. Los trabajos de los pedalistas lo realizan bajo la supervisión de John Jairo Suárez, quien es su entrenador en el Puerto Petrolero.